muy buenas amigos y amigas bienvenidos otro día más a mi canal antes de nada quiero pediros perdón por la voz pero estamos empezando las alergias y la verdad que estoy un poquito estoy un poquito tocado si es verdad que en el tutorial anterior en este estrené tengo micrófono nuevo tengo un samsung y la verdad es que si se nota un poquito mejor la calidad de sonido bueno dicho esto deciros que esta semana quiero intentar traeros algunos efectos tipo vintage tipo retro instagram para que lo podáis hacer con photoshop y no dependáis de las app que siempre usáis de los móviles porque una vez que una vez una vez que la foto la tocáis con esas app perdéis todos los detalles que tiene la foto y nunca podéis no podéis recuperar la foto original y seguramente y siempre esos efectos tienen menos parámetros que manejar vale vamos a ver yo dicho esto esta sería nuestra foto original y simplemente con unas capas de efectos vamos a desaturar esta imagen vamos a dar un poquito más de un poquito más de contraste a las zonas de cabello del gorro le damos un poquito más de textura y luego simplemente con unos efectos de desenfoque vamos a darle unos toques de color a la parte del fondo para distinguir mucho el fondo de la primera de la primera capa que sería la chica bueno de una vez que digo esto deciros también que vais a poder descargar los recursos de mi página como siempre el primer recurso que he usado no es esta chica como ya habéis visto la foto está libre de derecho simplemente decir que está descargada de pixby para que no tengáis problema de a la hora de poder seguir mis tutoriales y luego he usado los efectos de desenfoque que me han sido cedidos por un gran profesional y un diseñador gráfico como es a andrey oprinka aquí en los créditos aquí lo tenéis y yo os dejo ya las dos direcciones que tiene el psdbox psdbox.com y psdbox.es desde aquí os animo voy a enseñar las páginas porque las tenemos aquí las tengo aquí abiertas os animo a que paséis y visitéis a andrey porque la verdad que es un gran profesional un gran diseñador y vais a aprender muchísimo de él tiene grandes tutoriales tiene técnicas que podéis ver algunos algunos efectos más como como los que yo os dejo la descarga pero él tiene bastantes cosas más por aquí ya os digo esta sea su página en castellano su página en inglés y desde aquí bueno decir que si este tutorial sin él hubiese sido imposible porque gracias me ha cedido desinteresadamente el recurso para poder dejarlo a vosotros desde aquí mandarle un saludo y darle las gracias bueno pues dicho esto perdón vamos a empezar ya a empezar con nuestro con nuestro efecto aquí tengo la foto original de la chica y lo primero que vamos a hacer es empezar a aplicar unos ajustes de máscara no ajuste de capa perdón y lo primero que vamos a meter es el ajuste de blanco y negro este simplemente lo vamos a dejar igual lo vamos a bajar sobre un 80 75 por ciento para desaturar un poquito la imagen perfecto luego a mí me gusta aplicar deciros que este efecto es de cosecha propia son de los efectos que durante los años bueno pues vas probando vas probando te gusta cómo quedan y los vas usando porque en el fondo lo que yo presto con estos tutoriales no es que sigáis mi método como yo lo hago sino que simplemente conozcáis un poquito las herramientas y sepáis en cada momento qué es lo que es lo que tenéis que hacer que conozcáis un poquito el flujo de trabajo dentro de photoshop para que vosotros podéis crear vuestros propios efectos y vuestros propios y vuestros propios recursos vale bueno pues dicho también esto vamos a empezar con los degradados metemos un mapa de degradado en esta ocasión yo voy a ponerle este y lo que vamos a hacer es ponerlo en luz suave modo de fusión luz suave y le vamos a bajar la opacidad muchísimo entre alrededor de un 15 un 18 por ciento vamos a ver si os dais cuenta ya hemos empezado a cambiar un poquito la tonalidad perdón vamos a meter otro otro mapa de degradado en este caso vamos a poner este y aquí le vamos a poner modo de fusión lo vamos a poner como luz fuerte y también vamos a bajar la opacidad en torno también a un 20 por ciento perfecto y más o menos veis este es el efecto que buscaba esta desaturación esto sería más o menos el efecto que estaba buscando que lo vamos a hacer ahora bueno ahora vamos a poner un pequeño destello aquí da un poquito de brillo aquí la parte de aquí del cabello para ello ya sabéis vamos a hacer una estampa control al mayúscula e y hacemos una estampa que ya sabéis que esto simplemente digamos es como una fotografía de todas las capas anteriores y lo griego que vamos a hacer nos vamos a filtro nos vamos a interpretar y ponemos destello perfecto podéis ponerlo por aquí por ejemplo este destello o ya el que más guste a vosotros yo suelo poner este le bajo un poquito la el brillo eso sí y le damos a ok y ahí tendríamos ese perdón ese efecto lo que vamos a hacer aquí también es poner bajar un poquito la opacidad simplemente sería pues el toquecito si os dais cuenta es ese pequeño toque bueno pues ahora vamos a vamos a hacer otra cosa hacemos otra otra estampa control controlar mayúsculas e y lo que vamos a hacer aquí es simplemente no vamos a filtro nos vamos a otro y vamos a un paso alto a hacerlo muy pequeñito no menos interesa entre alrededor de un 2 2 y poco por si os dais cuenta y con este paso alto lo que vamos a hacer es si os dais cuenta lo que se ve aquí es darle un poquito más de textura al pelo y a la y a la gorra torna un 2 1 1 yo he puesto aquí 1 con 9 2 sería suficiente le dais a ok y ya lo ponéis en modo de fusión superponer y si os dais cuenta le hemos dado un poquito más de nitidez y de textura a las zonas que nos interesaban y ahora qué es lo que vamos a hacer vamos vamos a hacer una nueva capa porque lo que vamos a hacer ahora es un billeteado sabéis que podéis hacerlo de muchas formas o bien no podéis 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 con filtro e interpretar destello interpretar efectos de iluminación o como lo hago yo muchas veces que mucho más sencillo y a mí me da muy bien y lo veo muy rápido ponemos color frontal negro con el bote de pintura en la capa nueva que hemos creado y luego lo único que tenemos que hacer simplemente es coger un borrador grande y vamos dando toquecitos para descubrir un poquito la parte parte de las imágenes pero la parte de la imagen que nos que nos interese si os dais cuenta es nada es muy poquito lo que hemos billeteado pero más que suficiente bueno un hecho esto perdón cogéis todo esto le hacéis control g para crear un un primer grupo y ponéis aquí efectos y ahora qué es lo que vamos a hacer vamos vamos a empezar a poner las luces del efecto de de andrey de para darle para dar esos toquecitos por aquí para ello nos vamos a abrir nos metemos en esta parte de aquí y bueno ya simplemente los que más os vaya gustando a vosotros la abrís lo único que tienes que hacer es coger arrastrar y mover le dais a ok y lo que vamos a hacer con estas capas es para que para para quitar todo este fondo negro y para para que se nos mezcle bien con la imagen lo vamos a poner en el mundo de modo aclara si os dais cuenta ya nos ha desaparecido todos esos fondos y vamos a bajar un poquito la opacidad hasta que vosotros veáis que es lo apropiado lo voy a simplemente con control te lo único que tenéis que hacer bueno pues es rotar girar y escalar ya como 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 quede bien en vuestra imagen perfecto si le dais a enter para validar intentáis colocarlo de forma como os como os he dicho que no entre que no entre en el en la chica sino que quede fuera que quede en el fondo para hacer una diferencia entre el fondo y la y la chica esta capa por ejemplo lo que hacemos es duplicarla no se ha duplicado aquí duplicamos esta capa con control te vamos a girar la un poquito y la vamos a poner por ejemplo aquí arriba perfecto perfecto lo que voy a hacer es bajar un poquito más la opacidad vamos a ver que la baje en torno al 10 quizás si veis en torno al 10 12 en este caso lo he dejado esta está en 19 la vamos a poner también 12 si veis y da esos toques de color esos destellitos pero no no sobrecarga de color ya que hemos desaturado bueno pues volvemos a hacer lo mismo nos vamos a archivo vamos a abrir y abrir por ejemplo otra que os interese otra que os guste por ejemplo en este caso esta le dais a ok lo mismo cogeis arrastrais le decís que ok la ponemos en modo aclarar y bajamos la opacidad pues en torno al 10 12% 15 en este caso control te la vamos a girar un poquito y la vamos a arrastrar hasta aquí perfecto le dais a enter para validar y ya tendríamos todo esto y como siempre os digo juntamos estas capas control g y ponéis aquí luces es muy importante que trabajéis siempre siempre de la forma ordenada luego para si queréis ordenarlo un poquito más bueno pues podéis ponerle aquí los colores a mi me gusta trabajar así porque la verdad es que este efecto es sencillo y no tiene mucho jaleo pero como ya habría dado cuenta en algunos tutoriales cuando empiezas a trabajar con muchas capas esto es imposible luego de saber como van las cosas pues nada este tutorial lo teníamos terminado este sería más o menos el efecto que queríamos realizar si os dais cuenta con el que realicé es muy parecido y nada como siempre agradeceros que que hayáis visto este vídeo como siempre si os gusta darle al like compartir y sobre todo pasaros por la página de André que vais a aprender mucho un saludo y hasta la próxima no Gracias por ver el video.